Bienvenidos a esta nueva emisión de Revista Palermo TV, a este ciclo antes de las chapas. Nos vamos a ocupar de la reunión del sábado 27 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. Una reunión que consta de 17 competencias y la primera arranca a las 2 de la tarde. Esta primera carrera es para todo caballo de 4 años ganador de 2 o 3 carreras. 1.400 metros en el césped. Arranca una cuaterna sin placer. Asegurados 200.000 pesos. Y tenemos de candidato el número 6, Calupino. Enemigo el número 5, Indy Aguar. Tercer término para el 2, Lutais. Acá se mezclan un poco por lo que estuvimos viendo. Caballos vienen de correla abierta con la alternativa. Ganadores de 2, ganadores de 3. Desarrollo, tal vez peleado. A ver. Antes que nada pregunto al señor pronosticador de la mesa. ¿Qué va a pasar el sábado? Me toca hablar a mí. El candidato es el candidato fundamental. El candidato es el candidato fundamental. El candidato es lluvias aisladas. Lluvias aisladas. Calupino viene de ganar en el césped de Palermo. Una carrera muy parecida a esta. Incluso Indy Aguar está detrás. Y vuelve a la pista donde tiene arrimes jerárquicos. Por ejemplo, un tercero de Benicio. Delante de Star Master. ¿Y usted le tomaría en el riojo? No, para nada. Yo arranco clavado con Calupino. No hay chance. Tu percepción fue equivocada. Y iba a decir clavetino. Con clavetino, claro. Bueno, diga. No, no, no. Nada, en contra. Mirá la tropita. Nada, en contra. No, le aclaro. Veo una jornada para jugar boletos y boletos y boletos. ¿Tiene? ¿Tiene para jugar boletos? Sí, vamos a ver. ¿Jugar vamos a jugar? Vamos a jugar. Vamos a ver si pagamos. Arrancamos con Calupino. Dicho esto. Corren siete capas que haya récord de boleto a tercero. Bien. ¿O no? Sí, claro. Dicho esto, voy a proceder a decir quién me gusta a mí. Calupino es el candidato. No lo estoy contrariando. Pero tengo información que al lado del tres, si la carrera se corre en el cerco, para ello no pierde. Rafter, el número tres. Si se corre en el pasto, Rafter no pierde. Vamos. 1200 metros, diagonal, la segunda carrera, Botranca de tres años, perdedoras. Arranca un triplo, cinco pesos de base. Tenemos como candidata el número diez, Electa, Enemiga al seis, Dona Embruja. Tercer término para una debutante de Las Canarias, en mano de Pablo Sagajian, el número uno, Lula Mae. A ver, Electa, dos carreritas tibias, pero mejorando. Bueno, mejorando la última mucho, ahí está detrás de Sonet, que ganó los otros días en Violeta Atropellada en Palermo. Deme algún argumento un poquito más sólido. No, bueno, la enteblez de sus rivales. La enteblez de sus rivales. Claro, y aparte la línea de Palermo, que cuando llega acá se potencia. Es lo que pasa con Boca, la enteblez de sus rivales. Bueno, no toque el tema, no toque el tema porque hay uno que va a tener que exiliarse dentro de 15 o 20 días. Señor, hablemos de ahí. No, a mí me gusta Dona Embruja, porque me gusta la línea de Nikita, por eso después más adelante también me va a gustar Buclen Distel. Está bien, me gusta. Sí, me gusta eso, pero atención con Joy Kimona porque el debut, no hay ninguna que tenga una carrera similar al debut de Joy Kimona, en el que estuvo atrás de Gran Optima, segunda en la polla, y cielo abierto, ganadora. Sí, pero después nunca más. Bueno, pero hay que siempre medir por las positivas. Bueno, eso es una máxima, un tantito señores. No, información, buen reloj en el césped de la número 2, Music Fest, 34 en los quintos, 1-11, 3 quintos en el césped de Correa. Bien, Enrique Martín Ferro en el entrenador. Tercera carrera, nos quedamos en la diagonal, 1.200 metros en el césped, la división de la categoría, potran que hay 3 años que no hayan ganado, arranca el quíntuplo, 2 pesos, barato, cómplase, asegurado 200.000, linda jugada para los que quieren jugar barato. Hay una cuestión de que hay algunos que dicen, si vos jugás a un peso, recaudás más. Yo la verdad no lo puedo creer. La plata aumentó 2 o 3 pesos, llegó a alguna jugada, superó los 10 millones por reunión. La verdad que no entiendo. Si no, que valgan 50 centavos, si eso fuera proporcional, pero bueno, hay algunas matemáticas extrañas. Candidata en esta tercera, el número 3, Will to Wish, enemiga del 7, Rosa Valiente. Para el 4, novela corta en tercer término, una debutante de Rubio B. Will to Wish, buen debut y los quintos en el segundo. La que cobramos de Calupino, la primera, toda a esta llevo, la redoblona cerrada. ¿Sí? Sí. Y el último bajón lo... Y el último bajón se lo voy a explicar. Estaba anotada para correr en el césped, la pasaron a la arena y ahí fue pista pesada. Se tacha. Se tacha. Se mide la buena, que es el segundo de Hall of Day, que repitió por ahí Nikita, que ganó más que eso. ¿Qué quiere decir? Corre 1.200 en el césped. Bien. Hay que comprar boletos temprano. Uy, yo por la duda no voy a estar cerca porque voy a correr mangangá del césped a séptimo. Que anotan a mangangá. Llegan ustedes. Cuarta. Otra división de Potranca de tres años que no hayan ganado. 1.200 metros en el césped. En este caso arranca una cuaterna con placer. No tiene pozo. Para que vale 5 pesos. La Cruz. Candidata a la número 8. Buclet. Nistel. Enemiga del 3. Tamara Rojo. Que esta también dijimos Juan. La abandonamos. La abandonamos. La abandonamos. Para que se cierra el número 6. Curadora. ¿Qué hacemos ahora con Tamara Rojo? El tema es justo con lo que dijo. El tema de la división. Porque a veces corren 16. Los que acaban. Claro. Ahora dividieron por turno. Bueno, por eso está bien. ¿Por eso está bien o mal? Está bien. Salen tres ganadoras que después sirven para llenar las carreras cuando llaman ganadoras. Potencian los clásicos porque puede haber ganadoras. Al menos problemas de tráfico. Corren 16 a veces con la pista de llicada. La quisimos la primera y la tercera va acá también. ¿Viene que? Sí. ¿Viene que hoy vivimos una carrera? ¿Viene que corregir el video? Sí. Largó fría cuando vio la cancha. Fabio. Con el problema de tránsito. Hoy vivimos una carrera de 6 caballos que hubo problema de tránsito. También. También. Aseguró se lo llevaron prensito. ¿Cuál es la carrera que viene? ¿Cuál es la carrera que viene? La de bloqueo. El debut de... No, no. Plenister recién vino. No, no, no. Que salió... No me duda el tema. No me duda el tema. La de la semana. El clásico del miércoles. ¿Qué dijo usted el clásico? Es un lindo tema para discutir. ¿Qué dijo usted el clásico del miércoles? Por eso lo dejaron esa. Bueno, contemos. ¿Cuándo le gana... Le gana el caballo de Benespetl y el Estusantino, que no me acuerdo el nombre de ahora, a Pinty Tiger? ¿Se le quemaron los papeles? ¿A quién? Yo vi otra cosa. ¿A los papeles? Para discutir. ¿Se le quemaron los papeles? ¿Por qué? ¿Y pude pasar? Ah, ¿qué va a hacer? ¿Y no tuvo tiempo? ¿Vos la vieron esa carrera? Sí. ¿Usted qué vio? Yo vi que tuvo toda la recta para descontar, llegó hasta ahí, después el otro aflojó porque hizo todo el esfuerzo y llegó más cerca todavía. Pero no veo que la perdió... La Marge, la Marge, la Marge, la Marge, la Marge llevan en la recta por adentro, por afuera, por adentro, por adentro, por adentro y después por afuera. Sacó los 400 por afuera. De los 400 está el disco para descontar. No descontó. No me gustó la conducción. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. No me gustó. No me gustó. Creo que puede hacer algo más un malato como él. Listo punto. ¿No lo hizo? No lo ayudó el caballo. Está bien. Vamos a la quinta. Ahora aparecen los potrillos de 3 años, en 1.200 metros, en el césped. El número... Ah, tenemos un triplo. Este vale 10 pesos de base. 10 pesos de base. Y tenemos como candidato el número 4, Pipidón. Enemigo el número 8. Discúlmeme que lo corte. Sí. No hablamos de la carrera anterior, ¿no? Porque nos pusimos a hablar del mil detalles. No, dijimos de ahí. Ah, vistele. Ah, vistele. Ah, vistele. Ah, vistele. Ah, vistele. Por favor, ¿a usted quién le gusta? No, me gusta. Esa. Ah, no, no. Pensé que estaba... Pensé que después de toda la explicación del número se acabó. Recuerdo que sea en el mascarado. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. No, pero por lo menos debería perder. Volvemos a la quinta. Dijimos que el 4, Pipidón. Enemiga el 8, Amiguito Milonguero. Que debuta. Tercer término para el 5, Dancer True. 4 y 5, Pipidón y Dancer True. Corrieron juntos. Segundo y cuarto de Ángel Vaticanus. Para mi gusto, Dancer True con Goncalves. Con Goncalves una desacertada conducción. De Goncalves. Sí. Entraba más cerca. Se vuelven a ver las caras. Hay revancha inmediata. Sí. Llegaron dos cuerpos a diferencia a favor del 4. Y en el medio, bueno. En el medio está el debutante de Saldivia Pelagata que trabajó muy bien. Sí, señor. Qué confusión que hay con Saldivia, Pelagata, Cajal. Habría que prolijar todo esto, me parece. Pero bueno, una confusión. Hay que cambiar el reglamento. Se dice que trabajó bien, ¿no, amiguito? Sí, sí, sí. O hay que poner un poquito más los puntos sobre el reglamento. Sí, claridad, sí, sí. O sea, ¿y cómo hacés para prolijar el reglamento? Porque a veces también siempre... No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Y cómo hacés el reglamento? Está suspendido. Por lo menos para tener un origen de dónde viene el caballo. Si no lo sabemos. Algunos piensan que cambió de cuidador. La información es muy errónea. La cuadra... La tiene que darlo el poro. Lógicamente. Estos y estos son de Pelagata. Listo, Pelagata. Chau. No, Saldivia, Cajal, B, Pedro, Juan y nadie sabe nada. No. Hacemos un pequeño corte y nos metemos luego en la sexta del sábado 27 en San Isidro. Somos la helada matutina. El reloj que suena en la madrugada. Somos las 24 horas los 365 días del año. Somos campo. Somos ciudad. Somos un país. Somos el cuarto productor mundial de caballos de carrera. Somos un espectáculo sin violencia. Somos el Turfa Argentino. Volvimos. Sexta carrera. 1200 metros. La división de la quinta. Potrillo de tres años que no hayan ganado. Arranca una cuaterna con placé. 150 mil pesos asegurados. Cinco de base. Candidato número cuatro. Maldito Loco. Enemigo número dos. Debutante. Rey de picas. Tercer término para el número diez. Gran Aveiro. El número cuatro. Maldito Loco. Que tiene un 7S. Pero que es mucho mejor lo que dice. En la línea. En la línea. Justamente de la división. Corre la. La misma línea. La de Angel Vaticanus. Claro. Entró. Séptimo. Maldito Loco. Que vino lejos por dentro. Cuando le mostró la cancha. Le contó bastante. Y ahí entró. Terminó séptimo. Quinto. Terminó el diez. Gran Aveiro. En la carrera anterior. El Ampicidón. Y Dan Sertrugge. Son de la misma línea. La misma línea. Ahí sabremos si sirve la línea. O no. Hay que decir también. Que este maldito Loco. Con palo falso. Largo del dos. Quedó muy lejos. Por lo menos siendo Pedro. Y después tuvo un pequeño problema. Y del número dos. El Rey de picas. Que sabrá. El Rey de picas. Segundo. En Gualegualchú. El de Santa Elena. Que tienen allá. Entre Río Laras. Con preparación casera. Entró segundo. El catorce de octubre. Sobre mil metros. O sea. Que lo corrieron. Para que no llegue crudo. El número dos. Y del número nueve. Gran parte de cancha. En la pista de césped. Algunos le dan valor. Al un salón en el césped. Otros no. Cuarenta. Dos quintos. Los setecientos. Y uno once. Los mil doscientos. En el césped de correr. En interacción. Señores. Información adicional. No. Que sabemos del once. Ah no. Usted tiene que decirlo. Los periodistas no. Pero él. No, pero que tiene. Felipe elita en respuesta. Latin. Marco está cerca. A ver. Y está más cerca San Mar del Plata él que yo. Fue la carrera. Bravo del césped de San Isidro. Que debutó cuarto Sample. Que ganó fin de semana. Ahí la línea sirve. siempre hay fe en esos caballos con las cerradas yo no sé nada yo no lo descarto usted lo descarta porque entró un caballo aquí dice cuerpo ya está un 20 cuerpos de debut acepto que la ciencia pueda ganar es la vieja discusión es la vieja discusión de la línea o la no línea séptima carrera 1400 metros en el césped diagonal, arranca la apuesta a la triple, 25 cada boletito de la triple y también selectiva arranca una, es selectiva la triple perdón, y hay tiene 200 mil pesos de asegurado y es séptima, octava y décimo primera o sea es un vale, selectivo séptima, octava es clásico los alas, décimo primera el gran premio copa de oro así que bueno, a ver, los boletitos de 25 son caros, así que en la primera nosotros dijimos que la candidata es el número 3 en esta séptima carrera Simona Temple, el enemigo del 4 Caicera, tercer término para el 5 Juana Rubí Simona Temple salió de perdedora a despensa de pura firma que acababa, ganó días pasados y después estrenó su título de ganadora en un clásico en un listado en un listado, chiquito pero se defendió bastante bien ahora vuelve a la suya un detalle de ese día le pude alcanzar por acá si mal no recuerdo fue desmontada después del disco la potranca en esa carrera, ¿recuerdan? sí, fue desmontada después del disco ¿qué pasó? sí bueno, pero se la vio bien después con lo cual si está haciendo la partida del 4 Caicera que ganó degustando la recomendamos o la recomendé delante de la chapa usted tejiendo seguramente y no segunda, tercera y yo así ganó en el palco en el palco de prensa el robito online la relojó del palco de prensa gritaban todos, ¿eh? menos yo que le estaba averiguando el precio de los morrones va al 4 pero llegó corriendo ganó un 10 más el 4 que el 5 no, va al 1.004 ah, no, no y el 3 o el 4, ¿quién? no, no van a 2 y no hay que hacer un espacio lo vale, vale al 25 debutó ganando con González y ahora se sube falero y Gonzalvez por contrato a un jugamento y le compró un pante también un pante caro es el 8 claro si, bueno hay que comprar a usted le gusta lo vale claro yo con el 5 Juan Arruin denme datos perdió una definición muy ajustada con Woldell in con Geras Verona y en la anterior estuvo a 3 cuerpos de Mirtha Miertha que casi casi termina con Summerlock bien octava carrera 2000 metros en el césped Lleva de 4 años y más edad A peso cual edad, el clásico Los Aras Es el primer pase De un triplo de 10 pesos de base Candidata a la número 4 Jalo Holliday y enemiga a la número 2 Candá, la tercer término para el 3 Su Maná Jalo Holliday que viene de ganar en La Plata en gran forma Lleva que ha ganado San Isidro, que ya conoce el pasto O sea Lleva de tilates Lo de Candara No sabemos hasta donde llega Lo representan en la alternativa Y se cumplió la máxima, fueron al clásico y lo ganaron Tiene más pergaminos 14 actuaciones 8 triunfos Y se topó el roce De Jalo Holliday Después está la revancha entre Su Maná y Global Beauty Pero Jalo Holliday está muy adelante de las sutras Para mí sí Está un par de escalones No, no me diga No le estoy preguntando lo que le gusta a usted Lo que va a jugar La contra que le va a... Le estoy preguntando Después le digo Jalo Holliday está muy adelante de la demás No sé si muy Está más estás adelante Para él no, para mí sí Bien No sé si muy Muy no Tampas de escalones por encima ¿Usted después de la última vez no va a hablar de Carta de Amor? Sí No es su turno para hablar No es su turno No es su turno Insisto con Carta de Amor Porque me parece que si el entorno insiste Es porque ven que la Juego puede jugar en B Puede ganar en 2000 Que es el objetivo O porque quizá sería bueno que haga en un grupo 1 y si no es en 2000 no puede conseguirlo en otra distancia A veces te obliga el calendario Sí, pero acá no es una cuestión de obligación sino de certeza por todo el entorno de las mosquitas Daniel Cicciuri Global Beauty Estaba diciendo eso cuando me cortó ¡Oh! Tiene de perder con el Swimana en el cabeceo Swimana corrió bien por dentro Y está como le pasó como al caballo Global King Viajó, descontó, llegó hasta ahí Bueno, ahí me mancha Me parece que el resultado entre ellas es abierto ¿Entre ellas? Entre ellas A mí me gusta la número 4 por encima de ellas Novena carrera 1400 metros Césped diagonal Lleguas de 4 años Ganadoras de 2 o 3 Arranca una nueva cadena con Jackpot Que la semana pasada fue acertada O sea que el pozo ahora supera los 550 mil pesos Una cosa así Tenemos de candidata el número 8 Albuina Invicta en 2 salidas La cuida Marcelo Zum La va a correr Francisco González Enemiga número 5 Enemiga número 5 Gabriel Tercer término para el número 4 Interred Albuina reprisa Tiene una buena pasada y una mejor partida final de 41 Es ganadora de 2 contra ganadora de 3 Es ganadora de 2 contra ganadora de 3 Le ha ganado ella a la embelezada de Noveli Momin que son 3 Babi Luke que está también en triple Yo estuve dudando ahí entre la perdedora del firmamento y la perdedora del firmamento Y la perdedora de Mascarada Pero no que tiene el teléfono Lo quedamos con la de perdedora de Mascarada Roberto no que tiene el teléfono de Dios que es Carly Y después viene el segundo Y el Mago Soto Que difícil de conformar a los burgueros Si claro Todo un tema el acierto del chat Mostraron el boleto Yo no puedo decir lo que pienso Lo que hago es el cliente No, 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 no Yo no puedo decir Yo no puedo decir Yo tengo cosas en las redes sociales Lo pedía la gente Muy difícil En el que invirtió 6.400 pesos Las barbaridades que se escribieron fueron terribles Si hubieran puesto dos boletos Decían te meten el boleto con la mano Hubo un solo boleto Se mostró Se mostró Las quejas que no está la fecha y el horario Ni el grupo sanguíneo del tipo que lo dejó Pero justamente porque a lo mejor vos lo podés descubrir Podemos estar en contra de la base De la quita, de la poda Que está bien No es nuestro negocio Hay que para retocar Pero se acercó Mostraron el boleto Si yo es todo transparente Y la gente sigue negando Entonces Quizás Perdón Quizás sea lo mejor Cuando se llega al último pase Bueno Eso se tiene que dar Hay una discusión interna Porque hay gente que quiere mostrar Con qué caballos Se cierra Como paga todo Y hay otra gente que no Porque la gente Bueno Falta un empujoncito Vamos a hacerlo acá Eso transparenta más Eso transparenta más Ahora bien Hay un grupo que dice Si yo pongo Que me cae Que ganen con Juan Con el 1 y con el 4 Tienes miedo Que arreglen la carrera Si eso se hace público Bueno Lo único que Yo te digo Cuál es el argumento De aquellos que dicen No lo vamos a mostrar Yo no estoy en ese grupo Pero si pienso Que si vos lo mostrás Va a haber un montón De gente que va a pensar Si las redes sociales Son nocivas En todos los ámbitos De nuestra sociedad ¿Por qué no deberían Salvo en el turno? Ah bueno Porque hay cosas que sucedan En las redes sociales Va a haber gente Que va a salir a decir No, pero es que las redes sociales Como también en el hipólogo En el hipólogo también Escuchan la misma pavada Es como los corrigos Porque mostraron el vale Porque fue jugosa en el 400 Y él no lo podía jugar Bueno Bajate hermano Si este no Esto es para el Si no puede jugar A un peso puede jugar Todo el mundo Me parece muy rebusco Cuando estás a favor Si lo acertaron Lo mostraron Me parece que lo mata El palente que pueda haber Si Por ahí Cuando están en gateras Están en gaterando Bueno Muestran la placa Aparte la vez Esa historia De que me van a arreglar La carrera Si la quieren arreglar Siempre una filtración Puede haber Entonces Hubo una época Mostrado o no Entendés Hubo una época En que se mostraba Si Se mostraba El último pase de la cadena Quienes llegaban con chance Cuando la cadena De la famosa Por lo que se jugaba Hasta hace un tiempo En la planta Lo hacían también Cadena Bueno Sigamos que nos queda Mendo La candidata Albuena Es la única No No Usted puede decir Lo que quiera Por favor Jugaría la llave Con el número 3 Una realidad Bien Muy bien Y pregunto Yo no tengo En Twitter En Instagram Y Facebook Lo uso poco y nada ¿Me quedé la prehistoria? No Ni cine Ni blanco Ni negro Pero yo dije En las redes Como cualquier En las redes Hablar con un muchacho De lo que pasó Yo también No me puse Eludí una discusión Con alguien En una agencia Porque estaba distinto Y no entienden a qué ver En las redes sociales Todo el mundo Dentro de 15 días Va a haber un momento A mí me dijeron Que la cuota La plata La primera cuota En nuestro caso No llegó Por eso no fue No 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 Quere ser tranquilo Ahí vamos Llevamos de vuelta Dentro de 15 o 20 Dentro de 15 o 20 Y esta mesa Pasa a ser A la décima Décima A la décima 5 pesos El triplo 1200 metros En el Césped Caballo de 4 años Perdedores Candidato el 8 9 sign Enemigo el 6 Borsego Tercer término Para el 1 Con P Y a mí Me gusta el 16 Bueno Máximo Acá le voy La mitad Del gusto La mitad Del gusto Porque usted Me cuestionó Mi candidato No Yo dije Que este Va a tener Un millón De boletos Yo lo puse De enemigo Para que vea Que lo soy Pero no No lo di vuelta Candidato el 8 Blue Signet Para mí no puede Esto se llama Lavar los trapitos No No Sigan Párenlo Ponga enemigo Van Vamos a hacer Una aclaración Van Van por la doble Propia Lestú naranja verde Corren Albuina En la anterior Y acá El número 16 Máximo Grande Bien Bueno Hay que hacer una aclaración También A este caballito Máximo Grande Se va a ponerlo La dulce de gorro Señores Cortamos Que nos metemos En el Gran Premio Copa de Oro Y en la última parte Del sábado 27 En San Isidro Máximo Grande Máximo Grande Máximo Grande Máximo Grande Bueno Volvimos Decimoprimera 2.400 metros En el césped De Gran Premio Copa de Oro Tenemos una cuaterna Con placer De 5 pesos Y un pozo asegurado En la apuesta Cuatrifecta De 100.000 pesos Candidato El número 2 Tirefit Enemigo El número 10 Hat Ninja Tercer término El 5 Indio Polito El 8 Balón Pie Y quedaron afuera Crazy Eye Con 60 Song Un carrerón Un carrerón Recordamos 100.000 pesos Asegurado En la cuatrifecta Cuaterna De 5 pesos Con placer Tirefit 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 Hablé esta mañana Con Gustavo Romero Llega en óptimas condiciones El caballo Tiene una pasada De 2.000 En 2.10 Un quinto En la cuarta pista Pero no es el único Que cumplió en el reloj ¿Quién más? Por ejemplo Indio Polito Se destacó Tiene Dos 20 De los 2.200 metros De corrida Espectacular Por todo concepto Y corre con la chaquetilla Que dejó un puerto Sentido Con el mismo cuidado ¿Qué decimos de Crazy Eye Con y Sistison? Que no hay que descartarlos Bueno Creo que El señor que está Con el casco amarillo Dígame algo Más Hay gente acá En el camisa Que lo desclareció Ah Eso es verdad Se lo retiró Eso es verdad Pero no lo retiró Pero no lo retiró Sistison Estaba de padrillo ya Me parece Ya sabemos Quién fue el que opinaba A mí yo tengo un temita Tiger Fit Siempre lo sostuve Sobre todo en la última victoria Ahora es la primera vez Que lo sostenemos nosotros En la candidatura Sí Y hay una gran incógnita Hay una gran incógnita Que es el once Transónico Que viene en alza Y que también puede Y es uno de los caballos Con más proyección Por eso Ninguno de los que Estaba con A mí me gustaba Transónico Cuando corrió Contra la Tijer Y le ganó bien Le ganó el tirón por afuera Le ganó bien Es medio difícil de contar Es una Yo lo que digo Es que todo esto Que venimos diciendo Todo es esta línea De la pista de Césped de Palermo No Sí Correcto La pista de Césped de Palermo Es otra cosa Pero el tag de Figa No es el Césped de Palermo No es el Césped de Palermo Para mí la única diferencia Entre Hat Ninja Crazy Icon Y Six Six Son Es que Hat Ninja Viene a ganar Reaparecido Después de Sí Se mostró en terro Y los otros dos Todavía no mostramos Los caballos son caballos Muy buenos Delicados Muy delicados Si estos dos Llegan a ese día A estar bien Pueden hacer lo mismo Y si llueve Balompié Peor todavía Más rivales Y si llueve Ahí sí se retira Six 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 Claro Bueno No Veo una casita El que anda en el aire Jarnincha Bien Trabajó espectacular Para esta carrera Tiene actualidad Porque ya volvió Revisó ganando Y es un caballo De ganador De grupo uno también No De No, no, no Ganó el ensayo Ganó el ensayo Y el provincio De uno ensayo Según Décimo segunda 1600 metros En el Césped Llego de cinco años Ganadora de dos y tres Arranca un quíntuplo Con placé Cinco pesos de base Doscientos mil asegurados Candidata a la número dos Punta Clovis En el mil al once Ventura out Y el número uno Intense Dream Tercer término Aceleren Punta Clovis Viene de fracasar Inexplicablemente Justo cuando tenía Todos para ganar Otra carrera Venía de perder Contra la cuádruple Radiante Nisten Delante de la cuádruple Albereta Si es normal Debería ganar esta carrera Cortito y al piso ¿Algo más? No, esta De mi parte Un lance de siete Muy helado Bien ¿Algo más? No, no hay contra La candidata Décimo tercera Mil metros En el Césped Arranca una apuesta Triple Este vale Diez pesos Cada vale Candidata a la número Oye Son mil metros En el Césped Hay cien mil Asegurados En esta triple Candidata Dijimos el número Dos Artesana pura Enemigal uno Polixena Tercer término Para el once Vanita ahora Y acá ya sé Que me van a decir Que vale todo Si vale todo Exactamente Vale todo Polixena y artesana Pura Cuarta y quinta De Summerwing Exacto La línea que por ahí Manda En el Coteco Tiene un jackpot ¿Algo más? Un jackpot Ah, un jackpot Escucho el jackpot El número ocho Estimada Serra Bien Se sube falero Y viene De la plata Y los caballos De la plata Tiene un jackpot Usted o le está guardando No, no, no ¿Lo tiene más adelante? Rigoliza La número dos Para el jackpot Ah, bien A los palos Haciendo un surco Décimo cuarta 1400 metros Esta carrera Se corre en la arena Hay una cuaterna Arranca la última cuaterna 10 pesos de base 200 mil pesos Asegurados Son perdedoras De cinco y seis años Candidata El número siete Sainz Yanemiga El número cuatro Luz Andaliega Tercer término Para el diez Gran Canaria Sobre la categoría ¿Quién? Esta Sainz Yanemiga Ah, la pelotista Y lo suben al chico Martín Valle Sí, correcto Además, yo no sé Si me pasa la memoria Puede ser que sea Una ganadora cuestionada Y la ganadora cuestionada En un momento La última perdió Contra la única Que le podía ganar La tercera entró lejos Está tercera Acerca de la triple G-Star Yo no le veo Ninguna cosa Ah, la fe ¿Verdad? 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 Me parece que no estudió Está boteando No, no No, no ¿Verdad? Otro ya Esport Otro ya Eso es lo que sirve Eso es lo que sirve El número dos Foxita Bien Juego por Monta También se juega por Monta ¿Quién es? Es lo que sirve Es lo que sirve a usted Lugandariega También tiene referencias A ver Rodeada de ganadores Del hoy de tres Igual que el número siete Y viene de entrar quinta El río cuarto De tequila Un a cuatro años Que de pilón Para la semana pasada ¿Solo por la monta? Bueno A veces sí Es una referencia Escúchame ahora Cualquiera le da A un chico valle Entonces ya te están diciendo Cuando lo sube a este chico valle Ya te están diciendo Mirá que algo queremos Eso te dice la monta ¿Cuántos caballos Me está diciendo Mi caballo Necesito una ayuda Quiero cuatro Y dentro de los cuatro Me lo buscan mejor Bueno Está bien ¿Cuántos caballos Ha corrido falero En el reunión del miércoles ¿Cuántos caballos Ha corrido falero En el reunión del miércoles Que vos ves cero, 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 cero Y dices ¿A esto se sube falero? Y al rato el tipo Los pone segundo, tercero, cuarto Y no define Cuando vos ponés una monta Es porque buscas algo Décimo quinta Mil cuatrocientos metros En la arena Arranca el triplo Diez pesos de base Ciento cincuenta mil Asegurado Son seis años Ganadora de tres o más Candidato número cinco Famoso Enemigo número siete Teatrican Duay Para el tercer término La número ocho Embrace Liza Este famoso Es famoso Porque había tenido Algunos problemas en salud Es famoso Porque a esta altura Si vuelve a correr Es un caballo de hierro Bueno Cuéntelo ¿Qué es el caballo de hierro? No, no Lo que pasa es que No recuerdo exactamente Me parece que hasta tuvo Una fractura O una fichura Y además tuvo otra lesión más La verdad es un fenómeno Y más allá Miren que puede ganar Estuvo un tiempo parado A punto de retiro Dos veces parado A punto de retiro De la mano De la lesión de la mano ¿Y por qué lo corren? Y no nos agregamos mucho Si lo damos al candidato Con todo lo que sea Cambialos Esto se puede cambiar No, pero además Si el caballo Riesgos siempre hay Pero si el caballo está bien Me parece que esto lo Por eso considero Escuchame, ¿usted cree que la gente Va a prender Se va a poner a ver esto Para que nosotros le digamos Si el caballo Usted le tiene que decir Si está bien No, a la gente Hay que explicarle Que el caballo es un atleta Que no habla Que se puede encontrar mal Y que nosotros nunca Si alguien le dice el cuento Por eso Lo que ellos de mañana Habla de sanidad A 1.28 1.1 2.5 41.2 Si, lo que yo digo Yo lo acompaño Con la número 8 Con la llevo 54 kilos Bastante liviana Y Ortega Del rigor de Ortega 5 y 8 En todos mis juegos Resalto siempre El laburo de los yo Que lo criticamos Nosotros también Se los pueden criticar Porque a veces se equivocan Son seres humanos Pero venir ahí arriba Y sabiendo que un caballo En cualquier momento Puede explotar Entre comillas Y mire que caballo bueno Que pueden explotar Claro, ven Se va a pasar Normalmente candidatos Y los tipos Se suben Y corren a riesgo de ellos Es una profesión de riesgo Es una profesión de riesgo O sea Usted intentó Usted me ha dicho Que de chico intentó No, variaba Variaba Cuando asume esa profesión Sabe que es una profesión de riesgo A mi me retiró un caballo Esa es la verdad Está bien Señores Décimo a sexta 1.600 metros En el sepe Todo caballo De 5 años y más edad Ganador de 2 o 3 Una linda carrera Con el candidato Número 4 Solo un momento Que dejó de estar En manos de La doble final Perdón La doble final ¿Es el útil? Esperá La doble final 20 pesos de base 120.000 de incremento Sí Ahora está En manos de Ceruti En la plata La tenía Coco Enemigo el número 8 Ebro Que reprisó el otro día Pero la gasta El 9 sin 9 El 7 Tom Señor Digo porque hablamos Yo de lo Cuida pantalla Claro Acá Y lo cuida Ceruti Lo dejó Coco Que hizo un capo laboro Y con el veterinario Lo recuperaron Pero no volvió a correr En manos de él ¿No? Esto fue en marzo Lo recuperó En los años Y ahora Ahora el informe De la plata Dice que el caballo Anda bien Pero bueno No es fácil la carrera Encima en el cerco Unos 44 Tres pinto En la grande Romance Con resto Bien Y Ebro Reprisó el otro día Corriendo adelante Con mucho cuidado Porque con las manos Vendadas Ahí lo que dijo recién Ahí Se notó Que el shock Lo traía en el aire Si lo firmaba Se podía quedar Con el caballo Por eso nueve Sinan Con sanidad Pueden terminar Aprovechando No sé Bueno Ese sería otro punto De discusión Quizá no existe el momento Pero se supone Que si pasó por la veterinaria Es porque está sano No Bueno No hablan A lo mejor Tiene algún dolor Pero Se supone Que si no Se da cuenta Si pinta Si no pinta Si está bien Dos caballos Son animales Con pie de cristal ¿No? Como se dice Una copa de cristal En el borde de la mesa Ahí está Exacto De actualidad En esa carrera Son en el 6 Propiado Y en el 9 Sinan Y bueno Tom Rapp Y son otro día En estas manos Corrió bastante bien ¿Quiénes son estas manos? Gerardo Anteño Era de Gerardo Anteño Tiene Arrime clásico El otro día Corrió bien Para la racha Y fue buena Si le ha cortado La racha ¿No? Y lo paramos Me parece ¿Te parece? Décimo séptima carrera La última del día El 1.200 metros En el Césped Llego de 4 años Perdedora Candidata al 7 Queens Gallery Enemiga al 1 En Leca o Meleca Después el número 11 Su wheel of sale Termina el 6 Catita Nini ¿Qué pasa con Queen Gallery? Queen Gallery Reaparece En una categoría En la que su cuidador No suele errar Erra una vez Pero no suele errar ¿Quién es el cuidador? ¿Cuál chiste da a vos? Un amigo de la casa Bien ¿Vos? La corrida Fue común y corriente Pero gustó mucho La partida final De 47 Yo acá Déjame decir Que también La Cuatriflecta Tiene un pozo De 150.000 5 pesos de base Yo acá en esta Me despido Y le digo Gracias por venir Muy bien Porque me gusta El número 9 Bien ¿Eh? ¿Cuál? De quedarse La pista De correrse En la pista de Césped Como está anunciado La número 11 Will Osterle Fue tercera Y segunda En esta pista Todas las carreras Flocas fueron en la arena Y ahora Le cambian la monta Sube Tal vez de chico En lugar de Florencia Quiménez Puede ser el día Señor Cierro con Leca maleta Me gusta como atropellando Del correr de Arani Y del 200 metros más Me parece Gracias a su vez De caballitos No Pero usted se bajó En la sangre En la sangre Pero antes No le gustaban tanto Usted se bajó Y hasta acá Llegamos con el sábado 27 De octubre En el hipódromo De San Isidro Ojalá que hayamos Sido útiles Nos vemos en la próxima En el próximo envío De este ciclo Antes de la chapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!